Hola que tal es un verdadero gusto saludarte y bueno en esta ocasión quiero hablarte a ti a ti que eres suscriptor de la página, a ti que eres parte de esta comunidad y quiero decirte gracias, gracias por pertenecer a este grupo, por enriquecer con tus comentarios, con tu participación y gracias a ti he conseguido este gusto, este hobby o este sueño de tener una comunidad de traders verás hace mucho tiempo, hace ya muchos años yo veía a los médicos hablando con médicos de colega a colega, a los abogados hablando con abogados, de colega a colega y yo como trader me di cuenta que no hay mucha gente con la que puedes hablar de estos temas y si tu ya eres trader te habrás dado cuenta de esta situación por esas razones que yo quise en un inicio crear una pequeña comunidad de traders con la cual uno pudiera dirigirse de colega a colega con otras personas que también invierten en los mercados sin embargo me ha dado mucho gusto ver como ha crecido la comunidad como esto va creciendo más y más y se va enriqueciendo aún más y más y esto me motiva a seguir participando con ustedes, a seguir personalmente atendiéndolos y la verdad se ha vuelto algo muy importante en mi vida y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por pertenecer a este sueño aprovecho ya que se acercan las festividades para desearte una muy feliz navidad que tú y tu familia o tú y tus seres queridos disfruten de todo lo bueno de la vida que puedan ver sus sueños hechos realidad les deseo una muy feliz navidad también quiero aprovechar para desearles un excelente año nuevo quiero que en 2017 consigas esas metas que has perseguido durante mucho tiempo quiero que 2017 sea ese año en el que lo consigues yo quiero apoyarte para que lo seas que seas el exitoso que quieres ser y bueno, quisiera, si me lo permiten hacer un pequeño brindis por todas esas personas que apenas comienzan en este entrenamiento por todas esas personas que forman parte de la comunidad por ti quiero brindar también por todos esos que se han convertido en traders exitosos esas personas que yo vi cuando apenas llegaron haciendo preguntas muy básicas y quiero brindar por ellos porque he visto su evolución, he visto como han progresado algunos de ellos ya son traders en toda la extensión de la palabra y quiero brindar por todos y cada uno de ustedes ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.